muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos estamos en el palacio de futaba tenemos que salir a informarla a ver si hoy podemos hacer un poquito más de ya no tenemos más que hacer en la ciudad seguro que hay que desvolver seguro así duramos un poquito más ayer fútbol tarde hoy más o menos la misma hora pero a ver como como aguanto estas horas está editando un vídeo publicarlo en el canal de youtube y se me ha hecho un poquillo un poquillo tarde para lo hemos encontrado al ladrón este y debería irme de aquí no sea el desierto ahora me ha dicho que no lo habíamos hecho aquí lo que tenemos que hacer ahora volvemos a la pirámide claro la pirámide al interior salida ahí está y te quita no es maleta monote no poder saquear el lugar a placer. ¡Ostia! Trampa. Peppa... ¡Ah! Yo voy a hacer realmente lo que es el palacio, una tumba. Vale. Regresa a la superficie. Busca camino a la superficie. ¿Hay sombras? Ah, aquí puedo saltar, ¿no? Vale. Vale, rara. O sea, sí. Aquí hay uno. Vamos a por él. No ha freí. Aquí ya le tengo tumbada. Sí, le hacía daño, es verdad. Me va. Me va a escapar, ¿eh? La última oportunidad, el último turno en el que podemos hacer algo. Se ha ido justo cuando ha faltado a uno solo, y yo creo que el próximo ataque de Ryuji se lo está bien. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Si, lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? ¿El ARABON? ¿Suscríbete al canal de YouTube? ¿Eso es la página de YouTube? ¡No, no, no, no! oh la verdad, la verdad es que están bien vamos a hacer un moffrey son debilas ya está que he combinado ya está que he combinado un patate de Makoto oh, por aquí no hay nada bueno, hemos llegado aquí por aquí, tenemos que saltar por aquí ¿no? un momento ostia si 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 bueno que no subis esto me perdió por el tema del enganche me perdió si 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 es la luz de la salida está mucho más cerca de lo que esperaba miren por fin podemos salir de aquí ha sido una experiencia horrorosa abunto hostia forma free lo bloquea bloquea esta y 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 son diferentes esos y 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 ¿Qué es esto? Aumenta la probabilidad de infligir la electrificación. Bomba cegadora. A ver, ¿qué es esto? Vale, vamos a quitar alguno de estos. Aquí damos este. No sé cómo pero hemos pasado por los pelos. Continuamos hacia el tesoro. No deberías pecar de imprudentes, es mejor ir poco a poco. Subo los dos caminos en el mismo sitio. ¿Qué es eso? ¿Y esto? Parece un arco de flechas gigantes. Es una enorme estacionaria que se ha usado en el medio, se llama Ballesta. Supongo que es lo que se puede esperar de ti. No comprendo qué quieres decir. Esa cosa no nos irá a disparar, ¿verdad? Bueno, hay una flecha pero parece que está rota. Además está inclinada. Apuró. Apuré. ¡Gracias! ¡Me ha quedado este! Vale, a su poder Luce exactamente la misma decoración de la puerta que bloquea la escalinata ¿Qué quieres decir? ¿Que no nos vamos a poder abrirla? No, más bien lo contrario. Si la abrimos conseguiremos una pista para desbloquear la otra Puede que descubramos algo si semeamos a los alrededores. ¡Venga, al lío! La ballesta, ¿no? Voy a disparar o algo ¿Y qué? No puedo hacer nada ¿Qué? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fallan los tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya tengo una, no quiero más! ¡Gracias! 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 La luz que se filtra desde el techo se refleja aquí, pero golpea a la pared. ¡Gracias! 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 que no se gafara La verdad es que no sé qué hacer. No voy a estar tocando a lo loco, que podría ser una trampa. Yo también tengo curiosidad, pulsémoslo. Como dicen, si no arriesgas no ganas, estupendo. Tomará la ballesta. Me cago en la hostia, que susto me ha dado la mierda esta. Voy a seguir siendo una trampa. Estoy seguro, parece que al pulsar el botón ha cambiado algo. Y ahora hay luz proyectada hacia la puerta. Es bastante obvio. Tienes razón, vamos a acercarnos a echar una vista. Está abierta, así que la desbloqueada proyecta la luz hacia la puerta. Ya se quiere decir que podemos abrir la puerta de la escalenata del mismo modo. Pues seguro, de todos modos, deberíamos seguir adelante. Voy a ir a ser segura ya, eh. Sarcófos. Tengo escrito. A ver... La luz de que irradia al dios del inframundo sea el símbolo de aquellos que atraviesen las fosas. ¿Qué querrá decir? ¡Ostras. Un perrucho... Un perrucho... Apare. Al ataque a... No taparla. Uf. Un perrucho de esos. Ese explota. Aquí explota. Vale, ahora voy a hacer un острé. Y vamos a ver qué explota. Vamos a ver qué explota. Bueno, vamos a ver qué explota. Vamos a ver qué explota. Vale... 86 no es tan fácil Estaba con Macfrey, como siempre, con Makoto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, 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 sí. con la cola que tiene guau macotó que me salga la vida ¿Por qué? ¡Ah, está espléndido! Y así, otro me ha dificultado mucho la cosa. ¡Habilidad! ¡Vos ganas! ¡Habilidad! 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 ¡Ah! ¡Puedo dejar la gema otra vez! ¡Vamos! Si estoy en el frente voy a dar un puñetero aumente la Yos Tiene la fuerza de la fuerza de la fuerza Voy a romper atrás el muro Voy a dar la vuelta Mira, eso no es La puerta que dan las escaleras Eso significa que estamos justo encima de donde empezamos Cuando entramos por la entrada por el front Entrada frontal Voy a abrir la luz en la otra Para abrirla Es el mismo mecanismo No podemos hacer nada de aquí, no? No podemos hacer nada de aquí ¿Qué pone la gema? A la tumba, si hay cuantas salen aquí En la nubis Vamos a abrirla 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 aquí hay un hueco y tiene pinta de que se puede encajar algo en él eso parece, pero que podría ser vaya justo, deja la gema le parece que falta dos pero yo no he visto ninguna otra vuelta o sea ninguna otra figura de Anubis para cogerla vale, este sale siempre y lo cojo para ti ¿había otro detrás? vamos a ver no ocurre nada calma, que parece que hay más que tú que está ¿qué le coloco ahí? no se debe colocarla ahí no se, de que mejor es que me he vuelto a ver no hay otra cuestión ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas ahora, que te quedo un toque! ¡No te vayas ahora! ¡No! ¡No te vayas ahora! ¿Hasta la última plaza? ¡Suscríbete al canal! ¡Com No se debe hacer Ay mira Este no lo hemos Hay otro aquí y no lo hemos cogido Esto es el mismo perro de Rarunos de antes Y mira también tiene una gema Y ya se llama nubes No es tan difícil de recordar Skull Puede que no os consulte o tire alguna A la dos Cojar la gema Y ahora para arriba no os he encontrado alguna Pasar en los tochos Por donde se subía Por aquí No Me he equivocado Me he equivocado Déjame Voy a asaltarme estos dos No tengo No 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 en el N-Lang esta vez Tengo un mal presentimiento Joder, tío Sube ¿Para complicar esta hora? Na Okay, esta salio Joder sí 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 vamos a ver los puntos la vida morgana la espiritual a la foto y pierdo pero con facilidad ah vale, por aquí ahora se mueve muy bien, lo tenemos así que es la luz que proyecta la causa que se abra igual que la puerta del subterráneo no aceleró la victoria todavía tenemos cautos y sigamos adelante sí oh, está al principio no entiendo los ríos vale, quizá me salía ella se ha abierto está poniéndonos camino hacia su corazón no sé yo si es la mejor forma de decirlo en fin, ya en marcha la habitación segura esta sería una buena base podemos quedar con una infiltración así que si tenemos un descanso estoy de los nuevos, creo que podría haber una alarma activada en la habitación terciopelo ¿qué quieres que haga? no voy a ir a la habitación terciopelo no, no vale, ¿qué hay aquí? mira, es lo que hay así mira que nos se miran muchas sombras pero era Esperanza después de todo estamos por fano en su tumba será mejor que tengamos cuidado con lo que hacemos Seguidme Por poquito, nos ha faltado nada para descubrir lo que se siente una gritera. Pues se supone que vamos a llegar al otro lado con el suelo de las estrellas. Tenemos un vistazo a nuestro alrededor con detenimiento, tiene que haber algo que podamos usar. Yo creo que tu arpeo puede colgarse de ese perfectamente joker, voy a ver. Allá vamos, me había visto arriba, me había visto cochas. Ha girado por allí. Mira, ahí arriba hay luz, esos dos de sus paneles reflectantes. Si creo que al menos que hagamos algo con la trampa, no podemos hacer continuar. Qué cañazo. Solo hay camino en este a lo mismo. Un gran fray. Vale. Un tío. Un tío. Un tío. ¡Suscríbete al canal! 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 vale creo que lo voy a dejar aquí creo que lo voy a dejar aquí poquito a poco este palacio se va a alargar, lo siento pero no lo vamos a dejar, se va a tener plazos y ya continuaremos vamos a ver aquí y lo dejamos por hoy espero que os haya pasado bien, gracias por pasaros y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video